Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordate que me sigas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter van a estar apareciendo Mógicamente por aquí abajo Así que corre, corre a seguirme Así no me extrañas tanto Donde les muestro pacotillas, regalitos Pero esta vez no vamos a ver ni cartera ni zapato Esto es un haul solamente de ropa Así que me estarán viendo robándome todo lo que me he comprado Lo que me han enviado y lo que me han regalado Así que busquen refresquitos, las palomitas y el juguito Que nos vamos a divertir cantidad Vamos a empezar con un juego o un mono Yo no sé cómo le dicen en tu país Pero hay estas cosas que uno se pone combinadas Que es como para hacer deporte O como cuando uno está tranquilito en su casa Para estar cómodo Este es de Dolce & Gabbana Y miren qué bonito está No está nada, pero nada ¿Cómo se dice esta palabra? Escandaloso No está nada, pero nada escandaloso Bien sutil Nadie se va a dar cuenta que son ustedes ¡Tarán! Miren qué lindo está Sí les digo que pesa un poquito Y como que suena, ¿no? Tiene como un ritmo Y me gustó muchísimo Porque ustedes se acuerdan que Pushy También se estuvo comprando unos zapatos así como dorados Yo los tengo emplateados Y no creo que me los ponga juntos Porque oye, me he plateado con dorados no sé Y mucho porque tiene estas lentejuelas Pero creo que sí me los voy a estar poniendo con unos tenis negros Pero bueno, ahora vamos a ver cómo me queda Pero justo antes de irnos a ver cómo me queda Les voy a decir un poquitico qué tal es Miren, tienen estos puñitos por acá Que son estos que quedan apretaditos A mí me gusta mucho ese tipo de ropa Sobre todo en los pantalones Yo siento como que la pierna se me ve más bonita Cuando la ropa me ajusta Justo, justo, justo en el tobillo Siento que la pierna como que encuadra mejor No me quedan muy, muy bien los pantalones campana Aunque tengo unos por ahí que los van a estar viendo también Pero mis favoritos son como estos Que son de tubito Y este tubito me encanta Porque esta tela es como gordita Así que no te aprieta muchísimo Y no te deja marca Porque hay algunos que sí dejan marca En las mangas lo que dice el bucito O el abriguito es Gol, 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 gol Oro, 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 oro Y sí hay que tener mucho cuidado, mis amores Porque si se te van las lentejuelas Oye, me te quedas como una gallina de pluma Pero bueno, miren por dentro Qué bonito es Súper rico Es súper cómodo Este conjuntico está especial, especial Por si estás evadiendo a alguien Por si no quieres que tu ex sepa que tú estás ahí O por si le estás huyendo a tu abuela Ponte lo que no te van a reconocer Vamos a seguir con una blusita Que me gustó muchísimo, muchísimo Desde que me llegó Miren que la vean Miren qué hermosura esta Yo la vi y dije Amor a primera vista Fue como cuando vi a Pushi por primera vez Miren qué bonita está Y los detalles de estos lazos aquí Me encantó, me encantó Y me gusta como que tiene Esta onda anchita Por aquí arribita Pero justo aquí abajo hace su cintura Así que sé que esta blusa La voy a estar utilizando muchísimo No en Boston Porque en Boston me congelaré Y quedaré como un Putsicle Pero bueno En Miami cuando venga de vacaciones O ahora que el tiempo mejore en Boston Sé que la podré usar Y miren qué linda está Vamos a ver cómo me queda Y vamos a continuar Con un pantalón O pantaloneta También le dicen Pantalón de pata de elefante O pantalón de pata ancha Ustedes me dirán en los comentarios Cómo le dicen a este tipo de pantalón En tu país Pero aquí está Déjenme decirle que este tipo de pantalón A mí, a mí, a mí En lo personal No me queda muy bien Pero desde que vi este dije Déjame darle una oportunidad Porque me gustó muchísimo el tejido Es puro encaje rojo Y la patica termina así Termina más bien como con un Termina más bien como con un dobladillo Y como me le da peso a la pata Y no queda así ancha Como en los años eso Cuando cantaban Los Beatles Eran ¿Cómo es que cantaban? Los Bee Gees Ah, ya Y no me va a quedar el pantalón así En esos Como en los años esos Que cantaban los Bee Gees Esa misma canción Pero bueno Esto como tiene un poquitico más de peso No me queda tan mal Y dije, ¿saben qué? A la moda hay que darle sus oportunidades Y ahora mismo van a ver Cómo me queda Y vamos a continuar Con un pantalón Que me encantó Me encantó Desde que lo vi Abran su mente Vamos a ponernos así Como muy muy avant-garde Y como que somos súper que de moda Porque este pantalón Está un poquito raro Y quizás usted lo vea y diga Oh, qué feo está Pero mis amores El pantalón Yo lo ve y dije Oh, es una belleza Parece una paloma blanca Yo sé que parezco Como de Tarzán O algo así Pero yo lo vi Súper, súper cool Mis amores No sé Así no estamos tan aburridos Todo el tiempo Pantalón blanco y pelado Este pantalón me gustó También tiene su patita Un poquito ancha Pero como no es tan largo Como el rojo Me queda súper bien Van a verlo ahora Como me queda Es de botones También puede llevar Como pueden ver aquí Puede llevar un cinto Pero yo creo que con las plumas Es más que suficiente Así que lo van a ver ahora Todo lo que hemos visto Hasta ahora Es de Dolce & Gabbana Y bueno Vamos a ver Cómo queda En este cuerpo tropical Camilovers Y vamos a seguir ahora Con un conjunto Que no es un conjunto De dos Es un conjunto De tres Mis amores Cuando yo vi este conjunto No estaba seguro En verdad Cómo era Que lo quería combinar Así que dije Me voy a llevar Estas tres piezas Y yo sé que le voy a dar uso Quizá los lleve juntos Alguna vez O quizá los lleve separados Pero bueno Van a ver ahora Más o menos De lo que les estoy hablando Es otro conjuntico De esos Para que pasen Desapercibidos Para que nadie sepa Que son ustedes ¡Tarán! Y aquí empezamos Con el jacket Como pueden ver El jacket está llenito Llenito de lentejuela También tiene los puñitos Así De esta telita gordita Que aprieta Y que forma muchísimo Tiene este cuello Como pueden ver Y este zipper Y por dentro Es como de una seda El zipper me encanta Porque es súper gordo Y sé que es un zipper Que va a durar muchísimo Y justo aquí abajo Es apretadito Así que es como Un estilo bomber Así Me gusta muchísimo Este tipo de abril Y por aquí tengo El pantalón Pero como se pueden dar cuenta El pantalón No es este estilo Súper que deportivo Yo lo vi más bien Elegante Y no sé Yo veo este pantalón Como con una camisa negra O roja O blanca Porque no tiene El mismo terminado Que el bomber Que les enseñé ahorita Y por eso traje Esto que está Aquí Es una chaqueta Mis amores Y como pueden ver Obviamente es una chaqueta De salir Súper que súper elegante Yo estuve utilizando Un juego parecido A este Para el 31 de diciembre De Dolce & Gabbana También Pero era en negro Estos trajes Mis amores Quedan hermosos 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 Y decidí traerme Las tres piezas Porque aunque las tres piezas Tengan como que el mismo terminado Siento que las tres Son muy diferentes Pero bueno Las vamos a ver puestas junticas Y ustedes me dirán Y vamos a seguir Con Dolce & Gabbana Para no perder la costumbre Ay mis amores Cómo me gustó Este vestido Y ustedes saben Que ahora La colección nueva Esta de Me gusta muchísimo Mírenlo ahí Yo tengo un cover De mi celular Igualito Pero es en blanco Este vestido Queda súper lindo Es este tipo de tela Como que te amolda Al cuerpo Miren las mangas Qué bonitas Tiene un zipper Justo atrás Está un poquito cortico Pero creo que Si no quieres ser tan atrevida Te lo puedes poner Quizás Con unos leggings O unas medias Ustedes verán ahora Y me dirán ¿Qué tal me queda? Y vamos a continuar Con Dolce & Gabbana Mis amores No se desesperen Tengo otras marcas también Pero bueno Vamos a hacer la parte de delante Toda de Dolce Y con esta pieza Creo que termino ya Dolce & Gabbana Y es este pantalón Que ven por acá Mis amores Es un pantalón así Deportivo también Y dice Le amore Le amore Le amore También es de lentejuela Miren cómo suena Como una maraca Una maraca Tiene este terminado Que a mí Ya ustedes saben Que me gusta muchísimo Muchísimo El elástico Que tiene es como Cubierto de un algodón Así que no te aprieta No te hace daño Este pantalón Aunque yo lo veo Lleno de lentejuela Y ustedes dirán Guau Pero está difícil de combinar En verdad Yo lo veo como un básico Creo que es un pantalón Que puedo utilizar Un día que me vaya de viaje Un pantalón que puedo utilizar Con un t-shirt Y andar en mi casa Un pantalón que quizás Me puedo poner un crop top O algo más sexy Y me pongo unos tacones Y puedo salir a pasear con él Es un pantalón Que lo encontré Súper que súper versátil Así que lo verán ahora Vamos a continuar Con otra marca Que a mí me encanta Que se llama Kay Spade Ustedes ya me han visto Utilizándola anteriormente Por aquí tengo Este vestidito Que es un negro básico Mis amores Yo siempre, siempre, siempre Les he dicho Que el negro es un básico Que hay que tener Tanto con velorio Con una fiesta Una discoteca El negro nos saca De todo tipo de apuros Y miren este vestidito negro Qué chulo y coquetico está Tiene como que Muchísimas cositas aquí adelante Creo que le da Un toque así Como más alegre Y juvenil Porque el negro Sí tiende como A vejentarnos un poco Nos pone un poquitico serio A no ser que tenga Un súper escote O sea, súper que mega corto Así que se agradece muchísimo Este tipo de diseño Donde colocan hombreras Donde juegan un poquito más Como pueden ver Miren, tiene unas rayitas Tiene un escote bastante Lo diría Sexy Ya verán Cómo me queda Y por aquí Continuamos con otro vestido De Kay Spade Miren qué bonito está Yo sé que ustedes Lo están viendo Y seguramente están diciendo Este parece el vestido De mi abuela Mis amores A mí me encanta Este estilo De las mangas largas Ustedes lo saben Yo se los he dicho muchísimo Y este rosadito viejo Este rosadito quemado Vintage A mí me gusta muchísimo Muchísimo Tiene estos botones Miren qué lindos están Es de bola Es una falda Totalmente plisadita Así que Es un vestidito De ir a un bautizo Un vestidito De ir a un coctel Un vestidito De salir quizás A un brunch No creo que lo usaría De noche Pero bueno Ya verán Cómo me queda Y miren A quién tengo aquí A la niña De la casa Marino ¿Quieres decir algo? Ajú Ok Que dice que ¿Por qué no le compré Cosita a ella? Mami No se te puede Estar macriando tanto Mis amores Ustedes saben Que yo amo 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 a Gucci También me gusta Muchísimo su ropa Y vamos a empezar Con un pantalón Que me encantó Me encantó Me encantó Y creo que lo voy a estar Guardando para el 4 de julio Ustedes me van a decir Pero camina Como está el 4 de julio Mis amores Ya entenderán el por qué Miren qué lindo Está este pantalón También es ancho Pero me queda súper bien Porque al ser cortico Pues la pierna se me ve Les digo que lo voy a guardar Para el 4 de julio Porque es rojo Y azul y blanco Y tiene estas estrellas Así que me parece Súper apropiado Para ese día Veremos si duro Seguramente me lo van a ver antes Pero seguramente Lo repito el 4 de julio Tiene aquí Estas trabillas Para poder ponerle un cinto Yo me lo estuve probando Con un cinto Que tiene una abejita De Gucci Ustedes saben que la abejita También es muy de Gucci Y bueno Ahora me lo verán puesto Y ahora vamos a seguir Con Gucci Mis amores Y es esta camisa Que desde que la vi Quedé flechada de amor Es de la nueva colección De Gucci Miren qué bonita está Tiene este tipo De hombrera así Que es bastante Grandecita A mí me encantó Miren el cuello Qué bonito Y ahora cuando me la vean puesta Van a ver Los diferentes tipos De amarre Que yo me hago Tanto atrás Como al lado Como alante Es una camisa De mangas largas Miren los puñitos Apretados Como a mí me gusta Creo que es una camisa Que voy a poder usar Con jean Con falda Me gustó muchísimo Y bueno Ahora me la van a ver puesta Y bueno Para terminar Mis amores Ustedes saben que yo estuve por Australia En Australia hay una diseñadora Que a mí me gusta mucho Y adivinen cómo se llama la diseñadora Camila Ustedes ya me han visto Roquita de ella puesta Aunque no creo que se los he mencionado Ya que estuve por Australia Fui a su boutique Ella es súper como boho chic Vintage Tiene una onda como media hindú también A mí me encanta Me encanta su ropa Es con una seda Mucho brillito Muchos bling bling Que a mí me gustan muchísimo Vamos a empezar Con el primero Y es un pantalón Mis amores Azul No sé si pueden ver El detalle ahí Se aprecia bien De los cristales Miren el elástico Qué rico es Suavecito La tela es una delicia Y adivinen qué Miren el final También tiene un puñito Pues que me ayuda a verme Como piernuda Sé que voy a estar utilizando Este pantalón Tanto en piscina Como en playa Hasta para viajar Y ahora vamos a ver Cómo me queda Y también me compré Este bomber Así como lo pueden ver Ella es bien así Boho Qué chulo está Miren ahí el nombre de ella Camila Este sí pesa un poquito Y como pueden leer Atrás dice Geisha Girl Así que es un diseño Japonés Y bueno Sé que lo voy a estar Utilizando bastante Vamos a ver Cómo me queda Y ya casi Para terminar Mis amores Me estuve comprando Una salida de baño No sé cómo le digan En tu país Es este tipo de ropa Que uno se pone Cuando sale de la piscina O cuando entra a la playa Va justo arriba Del traje de baño Y así uno no llega En cuero Como diríamos A la playa O a la piscina Y después te lo puedes poner Para ir al restaurante O para ir a comer A algún lado Muchas veces no nos dejan Entrar con la ropa mojada O con el traje de baño A los diferentes lugares Que vamos de playa O de piscina Y esta ropa Queda súper bien Esta que me estuve comprando Miren qué linda es Es como unos colores Así pasteles Azules También lleva los brillitos Miren qué bonito Y tiene esta soguita Que está por acá Es de manga larga Ustedes saben que a mí me encanta La manga larga Es muy fino Es muy elegante Y este yo creo que No solamente lo estaría usando Como salida de playa También me lo pudiera poner Con algo quizás abajo Que sea más cubridor O que me tape más Porque no puedo andar Con las calabacitas Por el mundo Por ahí Ustedes saben que en el traje de baño A uno como que se le definen Más las cositas Así que este me lo pudiera poner Con unos zapatos Como los que me rompió Puchi En el video de No tires la caja equivocada Es un tipo de zapato Como de soga Como una plataforma A mí me gusta muchísimo Ese zapato Y con este tipo de ropa Va súper súper bien Y ahora me lo verán puesto Y para terminar Mis amores Me estuve comprando Este turbantico O esta cintita de pelo Miren qué linda está Es súper súper colorida Es también de la marca Camila Ustedes saben que yo trato De no utilizar nada Hasta no mostrárselos A ustedes primero Miren cómo queda Yo les dije que ella Era una diseñadora Así bastante bojo A mí me gustó muchísimo Y este tipo de cosas Se agradecen mucho Cuando estamos en la playa En la piscina Ustedes saben que uno Siempre tiene el pelo Como que te cogió La corriente Así que nada A mí me gustó muchísimo Las compras que estuve haciendo En Camila Y ahora sí Mis amores Vamos a terminar este video Y no te vayas Sin antes darme un Camilay Camilay no está aquí hoy Porque se quedó en Boston Y yo estoy en Miami Pero bueno Ustedes regálenme un Camilay Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Bye Bye Marí Di bye Marí se la pasó durmiendo Marí no quiere decir bye Adiós Mira